que les permitan trabajar y comprobar, asegurar que la implantación de esta zona de bajas emisiones es una realidad y podemos disfrutar, disponer de esos fondos europeos Next Generation, 2,5 millones de los 3,5 millones que supone esta intervención. Quiero remarcar el hecho de que no solamente es importante captar fondos europeos, sino ejecutar los proyectos que se financian con esos fondos europeos. Probablemente, si es difícil captar fondos europeos, probablemente sea aún más ejecutar en tiempo y forma esos proyectos. Así que ese es el motivo por el que hemos dispuesto este mecanismo de control y de aseguramiento de que el proyecto se ejecuta no solo de acuerdo a lo previsto, sino también según el calendario necesario para asegurarnos de que disponemos de esos fondos europeos. Y finalmente me gustaría mencionar que hemos prorrogado el contrato para la limpieza de los autobuses urbanos, 68 unidades, 68 autobuses, con la empresa Eulen y por un importe de 127.000 euros, en este caso al año, porque la prórroga es anual. Y eso es todo por mi parte, Nuria. Perfecto, pues muchas gracias Vicente. Hemos aprobado también el establecer la relación de unidades orgánicas, incluidas en el directorio común de utilidades orgánicas del Ayuntamiento de Burgos. Esto es un expediente que se gestiona desde informática en relación con la administración electrónica. El Real Decreto 4 barra 2010 regula el esquema nacional de operatividad en el ámbito de la administración electrónica. Y aquí lo que se dice es que cada unidad administrativa debe de estar en un conjunto inventariada para la información administrativa. Este ayuntamiento lo que tiene son dos inventarios pudiendo hacer uso de los sistemas de información administrativa. Y en esta resolución que hemos aprobado se regula el inventario de los órganos administrativos en el cual se conecta electrónicamente con el directorio común de unidades orgánicas que se gestiona actualmente en el Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital. Esto lo que hace es dar más operatividad a las unidades administrativas del Ayuntamiento de Burgos para que estén interactuadas en administración electrónica con esta operación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y esto lo que hará es que tengamos una codificación unívoca para identificar las distintas unidades del Ayuntamiento de Burgos en la administración electrónica. El inventario lo hemos actualizado dando de baja como unidad orgánica la Gerencia Municipal de Fomento, el Instituto Municipal de Cultura porque ya sabéis que ahora ambos órganos son gerencias. Y bueno, pues los hemos cambiado con la nueva nomenclatura y también hemos ampliado alguna otra unidad administrativa para que sea más operativa y más actualizada conforme tenemos actualmente el Ayuntamiento. Y luego también hemos aprobado una propuesta de Alcaldía para actualizar las delegaciones que tenemos en materia de contratación y la concesión de subvenciones. El objetivo de esta renovación de este decreto de Alcaldía es el ser más ágiles, tanto en la contratación de obras y servicios como en materia de subvenciones. De tal manera que tanto el inicio del expediente como la aceptación de la propuesta de la mesa de contratación que antes venían a la Junta de Gobierno Local o que iban a los distintos consejos de administración, pues ahora va a depender de los propios presidentes de los servicios para intentar agilizar en materia administrativa tanto la contratación de obras, de servicios como la gestión de convenios y de subvenciones. Y en el área de servicios sociales hemos aprobado la prórroga del contrato de la prestación del programa municipal para la promoción de autonomía personal. Esto es lo que se conoce como equipos de segundo nivel que dan apoyo a los trabajadores sociales. Este convenio es la prórroga. Este convenio está suscrito entre el Ayuntamiento de Burgos y la mercantil Arasti Barca y lo renovamos por un año más, del 1 de septiembre del 22 al 31 de agosto del 23. Este programa lo que hace es facilitar la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, pues es un convenio que está gestionado, como os refería, por Adasti Barca y que, bueno, pues que da ese servicio para la inserción laboral de personas con discapacidad. Tiene un importe de 48.880,94 euros y es una de las prórrogas que faculta el contrato que tenemos con esta empresa mercantil. Y yo creo que no tenemos ningún otro punto del orden del día, así que cualquier aclaración a vuestra disposición. Bueno, pues muchas gracias a ambos. No sé si hay preguntas. Eso, hay… Sí, creo que hay, Carmen. Perfecto. ¿Se saca ahora ese concurso para el diseño? Sí, pues se saca… Pregunta por la zona de bajas emisiones que si se saca ahora el concurso. Sí, para contratar la ejecución del proyecto, efectivamente. Gracias. ¿Qué plazo tiene el que va a dar un saludo? ¿Qué plazo tiene la oposición? ¿Qué plazo tiene la oposición? ¿Qué plazo tiene la oposición? Dice que qué plazo tiene el presupuesto y que hay críticas de la oposición porque no se ha contado con ellos. Con respecto al presupuesto, como comentaba, son 3 millones y medio, en concreto 3 millones 567 mil euros. Con respecto a que no hemos contado con la oposición, siempre contamos con la oposición. La oposición creo que no hace falta pedirle su colaboración o que desempeñe una acción política. Creo que es de oficio que la oposición haga su trabajo. Si tiene alguna opinión con respecto a la zona de bajas emisiones, si cree que no es una buena idea, si cree que no está de acuerdo con que se financie la ciudad con 2 millones y medio de fondos europeos, y si no está de acuerdo con las tres zonas predefinidas, que lo diga. Estamos dispuestos a escucharles. Pero lo que no podemos asumir es la táctica guerrillera de obstaculizar la acción de gobierno, que nosotros percibimos en todos los ámbitos de la gestión municipal. Entorpecer, dilatar, sembrar la duda, confundir, desprestigiar... No, no vemos otra cosa por parte de la oposición. Entonces, si tienen alguna propuesta, que la digan, que la mencionen, que la estructuren, porque hay que hacer las cosas bien, especialmente cuando se trata de captar fondos europeos y ejecutar los proyectos financiados con fondos europeos. Y además los calendarios son muy estrictos, el trabajo es muy exigente y si quieren arrimar el hombro, les esperamos. Pero si nos van a echar la zancadilla, vamos a intentar esquivarles. Con respecto al plazo de ejecución, lo miramos y te lo pasamos. Es un imperativo legal el establecer las zonas de bajas emisiones en todas las ciudades mayores de 20.000 habitantes y debe de estar antes del 31 de diciembre de este año. Sobre este tema de bajas emisiones, pregunta por aquí Onda Cero, si se puede recordar qué áreas son concretamente las que se definirán. Sí, bueno, hay un mapa que creo que se hizo público, pero hay en concreto una zona cero, que es la zona céntrica de la ciudad, que incluye todo el casco antiguo de la ciudad de Burgos. Por ejemplo, hay una zona básica que se extiende hacia el este de la zona básica y finalmente hay una zona ampliada que llega hasta la avenida de Cantabria, por el este también. Por el oeste, la zona básica no se extiende por el oeste de la ciudad, la zona ampliada sí, llega por las faldas de la ladera del Cerro del Castillo y la supera hasta más allá del antiguo seminario, siempre al norte del río Arlanzón. Sin embargo, hacia el centro de la ciudad, tanto la zona básica como la zona ampliada, desborda el río, incluyendo el complejo de la evolución humana y llega por la calle Madrid, hacia el Hospital de la Concepción, hacia la Plaza de San Agustín. Y por el norte, la zona ampliada por la avenida de Cantabria llega hasta la orilla puesta de las instalaciones de la policía local y los bomberos. Es la zona más amplia en extensión. Y las otras dos zonas afectan la zona básica y sobre todo la zona cero al centro de la ciudad. Pero hay un mapa que tenemos, el que quiera disponer de él se lo enviamos ahora inmediatamente. Hay una cuestión también, perdonas Vicente, antes cuando hablaba Vicente del equipo multidisciplinar que se ha creado, que está conformado por cuatro concejales del equipo de gobierno y por los distintos técnicos, son los que se van a encargar de elaborar la ordenanza, el reglamento, que vaya a detallar toda lo que es la parte técnica de la implementación del proyecto de bajas emisiones. Y en ese reglamento se establecerá más concretamente qué tipo de vehículos pueden o no acceder, qué ocurre si se incumple. Todo esto tenemos que tener en cuenta que es cuando se superan determinadas emisiones que actualmente en nuestra ciudad, con los medidores que tenemos, no estamos llegando a sus índices. Pero bueno, hay que tener todo preparado por si en algún momento nuestra ciudad llega a los índices máximos, pues tener en marcha este reglamento y esta ordenanza en vigor ya. Sí, sí que me gustaría también añadir un detalle para que la ciudadanía se haga una idea de la extensión y el número de habitantes que se verían afectados por esta zona de bajas emisiones. La zona cero contempla 248.000, casi 249.000 metros cuadrados. La zona básica, 223.000 metros cuadrados. Y la zona ampliada, que es mucho mayor, 1.625.000 metros cuadrados. En total, 2.098.000 metros cuadrados y 42.700 habitantes afectados, residentes en estas tres zonas. Sí, ahí está la concejala de seguridad representada en Blanca Carpintero y bueno, pues se establecerán también las sanciones que se pueden implementar por el incumplimiento de la normativa que se apruebe. Sí, también quería adelantar, es un asunto que ya comenté con el concejal Temiño. Hace un mes establecimos un contacto preliminar con una empresa del Grupo Michelin en una visita que hice con dos técnicos de promo y una feria en París. Y es una empresa que ha creado el Grupo Michelin precisamente para implantar zonas de bajas emisiones en los centros de las ciudades europeas y planea aprovechar la financiación europea, en concreto los fondos Next Generation, para implantar este tipo de zonas de bajas emisiones y hacerlo con unos estándares que encajan en el planteamiento de la Unión Europea y que además al alcanzar esas economías de escala resultaría mucho más competitivo de implantar y mucho más operativo. Aspiramos a desarrollar este contacto, la empresa está basada en Clermont-Ferrand en el centro de Francia y aspiramos a desarrollar este contacto porque nos gustaría aprovechar o por lo menos explorar las posibilidades para que Burgos sea una plataforma de implantación y experimentación para esta empresa con lo cual nos beneficiaríamos probablemente prestándonos a ser una ciudad pionera en este sentido, nos beneficiaríamos, ese es nuestro objetivo con respecto a la ventaja competitiva de ser una de las primeras ciudades en España por lo menos, en implantar este tipo de zona con una tecnología de una empresa perteneciente a un grupo de sobrada experiencia. Se nos está acoplando ahora un móvil, no hay rueda de prensa así, un móvil, disculpad. Vamos a hablar con ellos, porque ellos lo que están interesados es en la implantación, no la ejecución del proyecto, pero el proyecto debería ser compatible con la estrategia que ellos tienen de desarrollo de este tipo de zonas de baja emisión. El nombre de la empresa os lo puedo facilitar porque es un nombre de estos de última generación, pero por favor lo facilito, si tengo la tarjeta de la representante con la que hablamos. No sé si ha terminado, Carmen, bueno, sobre este mismo tema, preguntando a Cero que... Sí, bueno, ha preguntado... Claro, que no habéis oído lo que ha preguntado. Sí, perdonad. No tenemos micrófono todavía, ¿no? Es poli-inhibidor. Ah. La polonda es poli-inhibidor. ¿Qué inhibidor? Vale, pues... Acabamos con este tema y luego ya planteamos otro, porque veo que hay preguntas, ¿no? Sí, sobre este tema también está preguntando por aquí, Onda Cero, de qué se ocuparía realmente esa empresa, cuál sería su función. Sí, vamos a ver. Esta empresa lo que nos explicó, qué está haciendo, es aprovechar no solamente realmente la disponibilidad de fondos europeos, es un momento, refuerza su decisión estratégica, ellos asumían que la movilidad en los entornos urbanos va a transformarse, que va a suponer un cambio de paradigma, igual que el de la propulsión y propiedad de los vehículos, los vehículos de turismo cada vez más van a ser eléctricos, híbridos, propulsados por hidrógeno o por energía solar. Y con respecto al régimen de uso y propiedad también se supone que va a evolucionar, va a haber más vehículos de multipropiedad, va a haber empresas que alquilen por horas los vehículos y en ese cambio de paradigma, tanto en cuanto a motorización como a propiedad y uso, es donde ellos quieren entrar. Porque evidentemente las ciudades van a restringir, a regular el acceso, sobre todo a las zonas centro de bajas emisiones y quieren aprovechar esa coyuntura para entrar en ese mercado. Ellos anticipan que puede ser de unas dimensiones considerables y que una vez que entre en ese nuevo mercado puede ser uno de los grandes operadores. Esta empresa lo que quiere hacer es diseñar y sobre todo implantar ese sistema de bajas emisiones en la ciudad, que supondría evidentemente en caso de que se implantase el control del acceso y toda la tecnología necesaria para garantizar que el proceso es efectivo y se realiza de forma compatible, dependiendo de las ciudades, con los usos comerciales del centro y de ocio y residencial. Por eso he remarcado que hay más de 40.000, 42.000 vecinos de Burros que viven en estas zonas. Ellos buscan una ciudad del tamaño de la nuestra, tiene que tener una población determinada, pero tampoco están buscando una gran capital. Por eso nos pareció interesante establecer este contacto y explorar qué posibilidades tendríamos. Os pasaré el nombre de la empresa, pero es de Michelin y está basada en Cermont-Ferrán. Preguntando a Cero que si para esa selección, ese proceso, no habrá un concurso desde el ayuntamiento para elegir la empresa. Vamos a ver, no solamente se trata de explorar el potencial que tiene esta empresa de prestar el servicio, sino también si puede encajar en el procedimiento administrativo de España y en concreto, en este caso, en nuestro ayuntamiento. Es una de las dos cosas que tenemos que valorar, no solamente el aspecto técnico, tecnológico de la empresa, en este caso de esta empresa en concreto, sino también de la posibilidad de que encaje en el marco regulatorio de nuestro país. Cambiando de tema, creo que sobre esto ya no hay más preguntas. Onda Cero pregunta si se conoce ya la fecha en la que comenzarán las obras en Villatoro para solventar el problema de las aguas subterráneas. Pues no tengo ese dato, ya no sé si todo sea eso. No, no, lo preguntamos, lo preguntamos, no tenemos la información, no lo conozco. Pues creo que por aquí hemos terminado, no sé si en sala también... Hay por aquí otra pregunta. Vale, de acuerdo. Bueno, pues por intentar ser más operativos y más ágiles. Actualmente hay asuntos que teníamos delegados a la Junta de Gobierno local, como es, por ejemplo, pues uno de los que traemos hoy, la aprobación de la propuesta de la mesa de contratación de una adjudicación. Eso a partir de ahora va a estar delegado en los distintos concejales que son presidentes de los servicios. De tal manera que esto pues lo podría hacer el propio concejal y no tendría por qué venir a la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno es semanal y los concejales estamos aquí todos los días, entonces entendemos más operativo que ese tipo de temas lo podamos hacer directamente desde las propias concejalías. Sí, tenemos establecido nosotros en las propias delegaciones que a partir de 500.000 euros son asuntos de Junta de Gobierno local los contratos de ese importe, de más de 500.000 euros. Sí, el inicio de los expedientes y la aceptación de la propuesta de la mesa de contratación, sí. Sí, esperemos en torno a dos semanas de agilización, sí, con respecto a lo que se está estableciendo ahora y, bueno, creemos que es más operativo y que va a ser mucho más ágil y este año que tenemos además que acometer pues muchas inversiones y mucha partida presupuestaria por ejecutar, pues tenemos que ser lo más ágiles posibles para tener todo resuelto antes del 39 de diciembre. No hay más preguntas por aquí. Por aquí tampoco, así que terminamos. Muchas gracias a todos, que tengáis una mañana. Gracias a vosotros. Hasta luego. Se iba el color. Gracias. 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 Gracias.